El baño de la Ciudad de México Ciprián, informó a los policías que el sujeto ingresó de manera normal como cualquier otro cliente, cerca de las 5 y 30 de la tarde horas, pero nunca salió. Cuando el personal indicó que su tiempo de permanencia había terminado, no obtuvieron respuesta alguna, por lo que dieron aviso a las autoridades. A las 7 de la tarde horas, miembros del centro de comando C2 Norte recibieron la petición de bomberos para destrabar la puerta de los baños de vapor, ya que no se obtenía respuesta alguna del cliente, cuando finalmente entraron, encontraron el cuerpo en el suelo, desnudo y cocinado. De manera inmediata se informó a los servicios de emergencia. Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar de los hechos y confirmaron el deceso del hombre, quien, hasta el momento, permanece en calidad de desconocido. Los especialistas no han podido confirmar cuál fue la causa de muerte y se espera que en las próximas semanas se detalle que provocó el repentino fallecimiento. Por su parte, policías del sector Merced resguardaron el baño hasta que llegaron peritos de la Procuraduría General de Justicia para realizar las investigaciones correspondientes. El informe de las autoridades señala que el cadáver fue trasladado a la Fiscalía en la Coordinación Territorial VCA1 para que sea examinado y se dé parte sobre las causas de su muerte. Con información de la prensa, letra roja y Estado de México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.